El verdadero rostro de la rinitis. La rinitis es una condición médica que afecta las vías respiratorias, específicamente la mucosa nasal, causando inflamación y síntomas molestos. Puede ser provocada por diversos factores, como alérgenos y cambios ambientales, afectando la calidad de vida de quienes la padecen. ¿Sabías que más de la mitad de la población sufre de rinitis sin saberlo? Muchas personas atribuyen sus síntomas a resfriados comunes o cambios estacionales, sin identificar la verdadera causa de su malestar diario. La rinitis es una inflamación de la mucosa nasal que provoca síntomas como congestión, estornudos y picazón. Puede ser causada por alérgenos, irritantes o factores ambientales y es una de las afecciones respiratorias más comunes a nivel mundial. Existen diferentes tipos de rinitis, cada uno con características y causas específicas. Es importante identificarlos para recibir el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida. Los principales tipos son alérgica y no alérgica, con variantes estacionales y perennes. La rinitis alérgica se desencadena por alérgenos como el polen, los ácaros del polvo y el pelo de animales. Estos agentes provocan una respuesta del sistema inmunológico, causando inflamación y síntomas molestos en las vías respiratorias. La rinitis no alérgica se caracteriza por síntomas similares a los de la rinitis alérgica, pero sin la presencia de un alérgeno específico. Puede ser causada por irritantes como el humo del tabaco, perfumes fuertes, cambios climáticos o incluso por el estrés. La rinitis estacional afecta principalmente durante ciertas épocas del año, como la primavera o el otoño, cuando los niveles de polen son altos. Los factores desencadenantes incluyen el polen de árboles, pastos y malezas, causando síntomas intensos en esos periodos. La rinitis perene, en cambio, persiste durante todo el año y no está relacionada con estaciones específicas. Los factores desencadenantes suelen ser alérgenos domésticos como los ácaros del polvo, el moho y los pelos de animales, afectando continuamente al paciente. Las causas generales de la rinitis incluyen tanto factores alérgicos como no alérgicos. Entre los más comunes se encuentran la exposición a alérgenos, irritantes ambientales, infecciones respiratorias, ciertos medicamentos y cambios hormonales, todos ellos contribuyendo a la inflamación de la mucosa nasal. Los alérgenos comunes que provocan rinitis incluyen el polen de plantas, ácaros del polvo, esporas de moho y caspa de animales. Estos alérgenos desencadenan una respuesta del sistema inmunológico en personas sensibles, provocando los molestos síntomas de la rinitis. La rinitis puede ser exacerbada por factores ambientales, como la contaminación del aire y los cambios bruscos de temperatura. Estos elementos irritan las vías respiratorias, aumentando la inflamación y la producción de moho, lo que agrava los síntomas en quienes padecen esta afección. La genética también juega un papel crucial en la rinitis. Las personas con antecedentes familiares de alergias o asma tienen mayor predisposición a desarrollar rinitis. Esta influencia hereditaria puede determinar la gravedad y el tipo de rinitis que una persona experimenta a lo largo de su vida. Los síntomas generales de la rinitis incluyen congestión nasal, estornudos frecuentes, picazón en la nariz, secreción nasal y ojos llorosos. Estos síntomas pueden variar en intensidad y duración, afectando significativamente la calidad de vida de quienes los padecen. La congestión nasal es uno de los síntomas más molestos de la rinitis. Se produce cuando los vasos sanguíneos y los tejidos dentro de la nariz se inflaman, bloqueando el flujo de aire y dificultando la respiración normal, especialmente al dormir. Los estornudos son otra manifestación común de la rinitis. Pueden presentarse en ráfagas y ser desencadenados por alérgenos como el polvo, el polen o los ácaros. Aunque son una defensa natural del cuerpo, pueden resultar muy incómodos en el día a día. La picazón nasal es uno de los síntomas más molestos de la rinitis. Puede ser causada por la inflamación de las membranas nasales debido a alérgenos como el polvo, polen y pelos de animales. La sensación de picor puede ser persistente e incómoda. La secreción nasal, también conocida como rinorrea, se presenta cuando el cuerpo produce un exceso de moco. Esto puede deberse a infecciones virales, alérgenos o irritantes ambientales. El moco puede ser claro y acuoso o espeso y de color amarillo. Los ojos llorosos son un síntoma común asociado con la rinitis, especialmente la alérgica. Los alérgenos que afectan las vías nasales también pueden irritar los ojos, causando lagrimeo excesivo. Esta condición puede dificultar la visión y resultar muy incómoda. El diagnóstico de la rinitis se realiza mediante un examen físico y pruebas específicas. Los médicos pueden utilizar pruebas de alergia, análisis de sangre y exámenes de imágenes para identificar la causa subyacente y determinar el tipo de rinitis que padece el paciente. El tratamiento de la rinitis incluye opciones médicas como antihistamínicos, descongestionantes y aerosoles nasales. También existen métodos naturales, como el uso de solución salina y cambios en el estilo de vida. Es crucial seguir las indicaciones médicas para un alivio efectivo. Para prevenir la rinitis, es fundamental mantener una buena higiene en el hogar, evitando la acumulación de polvo y ácaros. Utiliza filtros de aire y deshumidificadores para reducir alérgenos y ventila bien los espacios cerrados regularmente. Además, es importante mantenerse alejado de los desencadenantes conocidos, como el polen y el humo del tabaco. Lleva una dieta equilibrada y fortalece tu sistema inmunológico. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio de la rinitis. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar.